¡Escuchen la noche, vamos! ¡Escuchen la noche, vamos! ¡Aquí vamos, cabra! ¡Vamos a bailar! ¡Aquí vamos, que no ardiente en el fin de marido, no veo! ¡Escuchen la noche, vamos! ¡Escuchen la noche, no la traje, 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 no la traje. ¡Vamos a vernos! ¡En una fiesta! ¡Y en la boca y en los toquitos vamos! ¡Aquí se ha pegado! ¡Aquí se ha pegado! ¡Aquí se ha pegado! ¡Aquí se ha pegado a las mujeres que se ponen a la noche! ¡Vaya a creerse que se ha pegado en la cuarta! ¡Aquí se ha pegado a los soldados de la noche! ¡Aquí se ha pegado a los soldados de la noche! ¡Hola, bloque! ¡Hola, bloque! ¡Celga la cuarta! ¡Celga la cuarta! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí se ha pegado! ¡Aquí se ha pegado! ¡Aquí se ha pegado! ¡Aquí se ha pegado! ¡Celga la cuarta! ¡Celga la cuarta! ¡Celga la cuarta! ¡Celga la cuarta! Música Hay que llevarla, hay que llevarla Música Música La barra de los palmas, los palmas, los palmas, los palmas, los palmas, los palmas Llenadas de montos, los palmas, los palmas, los palmas, los palmas Se trajearon a la calle, el que estaba en el barra Por el cuerpo a todo el cuerpo, el que estaba en el barra Música 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 Hay que llevarla, hay que llevarla, hay que llevarla, Chaco Baila, baila en todo Baila en todo Baila con que, baila con que Acerra en malva, malva, malva Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Acompañamos con las barbas, vamos al machaco Vamos a bajar las mujeres, vamos a interés Y dale, dale, y dale boca, y dale, dale, y chapey onda Y dale, dale, y dale, vive Y dale, 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 y Dale Guchi, dale ¿Cómo baila Guchi? Dale, dale, dale Guchi, dale, dale Dale Guchi Dale Guchi El campo que solo ya no se Dale Guchi Dale Guchi Dale Guchi Dale Guchi Adoran a Guchi ¡Tenemos fe! ¡Ay, qué naranja! ¡Ay, qué naranja! ¡Ay, qué naranja! Yo ya me enamoré ¡Te quedé esperado! Mirovilla no sabe todavía Muy bien, por esos bailarines Fuerte el aplauso